Y que pues la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo un poco más paranormal Hoy vamos a ver este vídeo de Chris Huera Una youtuber que ha desaparecido hace 3 semanas Ha desaparecido de sus redes sociales Chris Huera es esta youtuber que subía vídeos asiduamente Y me habéis pasado este vídeo No es que haya dejado de subir vídeos después de esto Pero sí que ha subido a Instagram algo refiriéndose a fantasmas Y esta puede ser la clave Chris Huera en este vídeo, aquí lo que pone Mi ex me regala un peluche que abre y se mueve sin tener batería Yo de primeras voy a pensar en un fantasma lo que he dicho Hostia, le ha puesto una cama y la está vigilando Porque si es su ex y tal y te regala un muñeco así, da mal rollo Pero bueno, vamos a ver el vídeo Y ahora comentamos cositas El día de hoy les traigo chismecito, Chris Es que no saben lo que pasó, Chris Lo que está pasando, mejor dicho Vale, también lo que pasa, cuéntamelo Tengo ganas de que me lo cuentes, por Dios Suelen pasar cosas paranormales Pero ninguna ha sido tan fuerte como que se me aparezca un espíritu enfrente o algo así Solo me pasan cosas como que veo sombras de reojo A veces escucho ruidos Y algunas veces es como que se abren y se cierran las puertas solas Pero tal vez puede ser solo el viento Así que ahora ya he aprendido a aprenderlo Así que ahora ya he aprendido a perderles el miedo Porque como que me acostumbré Me acostumbré Pero esta vez, Chris A ver Me pasó algo diferente Algo que ni siquiera sé cómo decirlo o qué pensar Y pues, no sé La cosa es que dije, esto lo tengo que grabar Vale, pero cuéntamelo, por favor Cuéntamelo que llevamos de vídeo dos minutos y medio Y todavía no has empezado a contarme la historia Yo me quiero tirar por la ventana Ahora sé cómo me sentís vosotros cuando hago introducciones muy largas Grabarlo y enseñarles esto, Chris Porque como que ya estaba preocupante Me tiro por la ventana Así que llegó el momento de decirles lo que está pasando Gracias Un día cuando andábamos, él me regaló un peluche Yo le agravesí y lo guardé en mi casa Y cuando terminamos, yo me olvidé por completo del peluche Lo dejé ahí guardado Tiempo después, yo quise... Andábamos, es que estaban saliendo, ¿no? Remodelar mi habitación Quise pasarle un cambio, ¿no? Y a mover las cosas de un lugar a otro Sacar algunas cosas Guardar otras Entonces, en ese transcurso de la remodelación Me encontré con este peluche Entonces, cuando lo vi, quise cambiarlo de lugar Pero por estar distraída moviendo muchas cosas Sin querer lo terminé dejando en el sillón Entonces, pasaron como dos días y escuchamos Digo escuchamos porque también lo escuchó mi hermano Crister, ese peluche empieza a cantar solo O sea, de la nada empieza a cantar una canción Que se canta cantando Que decía algo como... Que se canta cantando ¿Cómo cantas cantando? Vamos a encerrarnos en el armario ¿Qué? Si algo así decía Crister Vamos a encerrarnos en el armario A escondernos Al principio, la verdad Sí me saqué mucho de onda Porque dije Esa canción está muy rara O sea, lo que dice está raro, Crister Pero luego dije Bueno, tal vez estoy exagerando, ¿no? El peluche simplemente quiere jugar a las escondidas Vale Bueno, también me asusté Porque en ese momento Me acabé de enterar que el peluche cantaba Creí que hacía otras cosas Luego de eso No le di mucho... ¿Qué es lo que hacía? Dímelo ¿Qué es lo que querías que hacía? ...importancia Porque ese día Justo tenía prisa para ir a una reunión Y después de eso Lo que pasó ese día Me olvidé Luego pasó una semana Y el peluche vuelve a cantar Crister Vuelve a cantar Pero esta vez cantó Tres veces En un solo día Y pues la verdad Eso ya me asustó algo Crister Hombre, yo voy al peluche Y le quito las pilas Le digo, peluche Cállate ya Cállate ya E incluso les grabé, Crister Aquí se los voy a poner Hostia, la verdad Que da mal rollo La canción ¿No? De... El primer vídeo Lo grabó mi hermano Cuando vio que se volvió A activar solo Tú también Ponga el peluche Un poco más a la vista Me ha dado mal rollo Yo lo escondo ¿Escucharon eso? Ya te vi Risa extraña Ahora que estoy editando Me acabo de enterar Que también se ríe Y dijo Ya te vi Hombre, si lo acabamos de... La verdad Ahora tengo mucho más miedo Del que tenía antes De grabar este vídeo Contándoles Sigamos En ese momento, Crister Yo empecé a decir Sospechoso Así que pensé Que lo mejor Era quitarle las pilas Para que se calle Pero al momento Que lo voy a recoger Al lugar donde lo dejé Ya no estaba Y pues, ahí sí, Crister Casi que me caigo para atrás Del susto Pero en realidad Solo había sido mi mamá Que lo había quitado de ahí Porque también había escuchado Que cantaba solo Hombre, si me dices Que ya el peluche anda Ya me voy Y me tiro por la ventana Digo, vaya Y como que ya le molestó A quien no Estaba todo el día Ya bueno Esa risa me ha dado miedo ¿Esa risa? Ahorita ustedes me escuchan Que lo cuento riéndome, Crister Pero ese momento Sí tenía miedo, Crister Así que mi mamá Lo guardó en otro lado Porque pensó que estaba roto Así que yo fui muy tranquila Al lugar donde lo había guardado Para quitarle las pilas Lo tomé Lo puse en otro lado Le abrí la tapa Y veo Que no tenía pilas Crister Ese peluche no tenía No tiene No tiene pilas Bueno, entonces le pregunté a mi mamá Si es que ella le sacó Las pilas Y me dijo que no Que no la había sacado No la habían tocado para nada Y llegamos a la conclusión Que todo este tiempo El peluche cantaba sin pilas Y aunque esté roto Igual no puede No puede cantar ¿Cómo va a cantar el peluche sin pilas? ¿Cómo va a cantar el peluche sin pilas? Porque no tiene pilas No tiene No, no tiene energía para hacerlo Yo he visto muchos peluches Que aunque tengan pilas No suelen cantar Pero este Crister Es como que sea como sea Quiere hacerse oír Aquí este es de peluche Hace un rato lo abrí Mira que se mueva ahora Tengo la tapita Lo abrí Y como se puede ver Resulta que no tiene Hay juguetes que tienen las dos Las pilas y las baterías Tengo una batería interna Y si las cargas funcionan Eres un vago Y no quieres cargarlas Pues puedo ponerle batería Perdón pilas No me quiero acercar tanto Porque tengo miedo De que empiece a hablar ahorita Y la verdad Me daría un susto enorme Así que voy a dejar Mira que se mueva Muévete Si vuelve a cantar O a moverse Para confirmar Si esto se activa Que se mueva 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 Aproximadamente Tres horas después Hostia No tiene las pilas ¿No? Miren Eso no tiene pilas No tiene pilas A lo mejor es eso ¿No? Como que A lo mejor es eso Entonces me puse a pensar Y se me hizo algo sospechoso Que me lo haya dado mi ex Obviamente en ese momento No era mi ex Y pues no sé Christers He visto en TikToks Y en algunas películas Que a veces Hay personas Que se obsesionan Con otras personas Y suelen llegar A poner cámaras Y micrófonos En cosas que les dan Pues la verdad Christers No sé qué pensar Le conté esto a mi mamá Y ella tampoco sabe Qué pensar Tenemos miedo De que sí Este algún tipo De dispositivo Ahí en el peluche Por un lado Me da miedo Lo parandromal Y por otro lado Me da miedo El que puede estar Siendo espiada No sé si preocuparme O no Porque él era un poco Celoso No puedo decir Que él era A tal punto De asustarme Y decir Ay qué tóxico Ay qué esto Posesivo La verdad No siento que haya sido Ese tipo de personas Para llamarlo así No me dio O sea Nunca hizo algo Como para que yo diga Me siento acosada Controlada No Y por eso Yo siento que no Haya sido capaz De poner ese tipo De dispositivos En el peluche Pero eso No justifica Que el peluche Siga activándose Solo Pues poniéndome a pensar Este peluche Pesa un poco más De lo que normalmente Los peluches suelen pesar Ahorita lo tengo Súper guardado Christers O sea Lo pensaba tirar Y ya Pero pienso que O sea Es que no sé Quiero abrirlo Ojalá tiene batería Interna Y así quitarme la duda Ábralo Entonces ¿Qué dicen Christers? Lo abro No sé Christers Comenten mucho No sé 100 mil likes Este video Para así estar A ver Dime por favor No ha subido el video Tío No ha subido ese video Gente No ha subido el video De que hay dentro del peluche Por favor Decirle que sube ese video Like si quieres Que traiga ese video Y yo reaccione Así que bueno El peluche Es Joder Ahora tengo intriga Tío Tengo intriga Apoyarte este video Con un pedazo de like Suscribirle Si no te has suscrito Un beso Un abrazo Un tequino Un adiós Hasta luego Chao Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete